Por ese pase, quédense conmigo, quédense conmigo, me traigo dividida, porque a mí me encanta hacer chistes y que ustedes se lo disfruten, así como los de Jessiquita, que le encantan los chistes, ¿eh? ¿Y qué queremos? ¡Chistes! 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 Miren, señores, ya Jessi que está tan rápida con los chistes, la estoy entrenando, la estoy entrenando. Y ustedes dijeron, libro, y ella dijo, tengo un chiste. ¿En serio? ¿Pero a ese nivel? Referente a lo que dijo Denise, ¿por qué un pez no lee? ¿Por qué un pez no lee? ¿Por qué un pez no lee? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué se le moja el libro? Que hablando de eso, tú sabes que un gallego, un gallego metió el libro de los récords guinés en una licuadora. ¿Y para qué? Para batir todos los récords. De libro, de libro, de libro. Mira, ahora que estoy con mujeres acá. Pero están pasados y todo. Ey, hablando de mujeres, tú sabes que este tipo llega a la casa, 11 de la noche, va a la cocina, coge un vaso con agua, llega a la habitación, despierta a la esposa y le pasa el vaso con agua y le da una aspirina. La mujer abre un ojo, medio durmiendo y dice, ¿y eso es para qué? A mí no me duele la cabeza. Y dice, el tipo, por fin se va a hacer algo en esta casa. Ay, 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 era para probarla. Ay, Dios mío. Ella pensaba, Jochi, que sabía más que él. Sí. Pero él le salió general. Sí. Se le fue adelante. ¿Tiene otro? Claro. Otro. Este es un niño que va donde la mamá. Mamá, mamá, acabo de pasar un carro de tres kilómetros de largo. Dios mío, mi hijo, te dije que deje de ser tan exagerado. Un millón de veces te lo dije. Dios mío, qué hablas. Qué exagerado. Que hablando de eso, que yo le dije, que hablando de eso, y con este nos vamos, tú sabes el tipo que llega, le dice a la mujer, cámbiate que vamos para el zoológico. Se le ha vuelto a donde, dice, para el zoológico, camina. Pero tú y yo, para el zoológico, esa invitación. Camina, vamos a ver el único gorila sexual que hay en el mundo. Dicen, gorila sexual. Sí, sí, ven, camina. Cogen para allá, dice la tipa, un gorila, agarrado de los barrotes. Dicen, yo no le veo nada. Dicen, porque tú no le ves nada. Quítate la blusa, no te preocupes. Pero, mi amor, estamos en el sol. Yo soy tu marido, quítate. Oye, cuando esa mujer se quitó la blusa, ese gorila se puso loco. Adentro, oye. Pero bueno. Dice el tipo, pégate de la jaula. Dice, ya, tú estás loco. Pégate de la jaula. Cuando la mujer se paga de la jaula. Y el gorila sacó un mural. Y lo está metido para dentro de la mujer así. Dice la mujer, Mario, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Dice el Mario, dile a él lo que tú me dices a mí, que te duele la cabeza, que tú estás cansado. Dice el Mario, ¿qué hago ahora? Claro que sí. Hay que inventarse algo. Mira, esta mosca es del canal o la puedo matar. Mira, tú sabes que realmente a mí me encantaría hacer un show con Jessica. Claro que sí. Le montamos un par de cositas chéveres. Ella se la va a comer y yo me la va a comer. No, digo yo. ¿Cómo fue? Dios mío. No, pero se le llena. Se le llena a ustedes. Te apoyamos. Sí, se llena. Te apoyamos. Sí, ya monto, yo le monto. Pero, ¿cómo así? Pero, Víctor, de por Dios. Víctor, ¿qué pasa? Muchísimas gracias, muchachos. Ahí estuvieron con nosotros Hochi Hochi y nuestra querida Jessica Barbine en el Hochi Stasso. Eso.